Esa mujer me está matando Por más que trato mirarla, mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado, solido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor ¿De qué dolor nos quedó? Ah, corazón espinal, cómo mueve el amor Oh, cómo mueve el amor Cómo duele, cómo duele el corazón cuando me estés tragado Pero olvides mujer, que un día no dirás Ay, 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 cómo mueve el amor Oh, cómo duele el amor Oh, cómo duele el amor Oh, corazón espinal Oh, cómo duele el amor Oh, cómo duele el amor Oh, corazón espinal, cómo duele el amor Oh, cómo duele el olvido Oh, cómo duele el corazón Oh, cómo duele el amor Oh, cómo duele el amor Oh, cómo duele el amor Corazón espinal, corazón espinal Corazón espinal, corazón espinal Corazón respirado Corazón respirado